Es vital incrementar la calidad de la vida La inversión de proyectos y también porque no incrementar la tasa de natalidad en los proyectos de inversión pública Por otro lado es clave también fortalecer el capital humano Para eso la estrategia de fortalecimiento de capacidades va muy amarrada con la tercera idea La tercera estrategia que es el diseño de herramientas tecnológicas y normativas Que fundamentalmente se dirige así a mejorar los instrumentos de gestión y difusión De las normas que viene generando el Estado La idea principal de la participación ciudadana es lograr un estado eficiente participativo y democrático Que es para lo cual estamos destinados como ciudadanos Una de las propuestas específicas es desarrollar por ejemplo un plan nacional de inversión descentralizada Por ejemplo ferias tecnológicas en herramientas públicas Para poder así también promover el desarrollo y la comunicación Entre tanto los servidores públicos como en la población